Antes de que existiera el Whatsapp, el correo y tantas y tantas porquerías que ahora ya no nos hacen ni pensar, ya nada más es copiar, copiar, copiar Antes escribían cartas Y hasta una cumbia les hicieron Se llama la carta Para el Kichibur que es huevón y no le gusta ni escribir mensaje Huevosotel Kichibur Algunos muros Algunos onzos Para el raibudo Y esto es El super sólido Bandas El que no rompe un plato Toda la vajilla En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Julio César En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio Ándele para luz de luna Llegaron los niños Quinter Tui, guacho, cubo, choquis Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi Todos los escorias De balcones La van a andañera De chaty Allá en el cielo Los testigos Muggy mandan vaso Maldito escritorio Carlos, qué chamacos De cholula Al leer esa carta No vayas a llorar No llores, llores No son recuerdos De mi gran amor Al leer esa carta Los pagos Leia, Canepé Giovanni, Jimmy Publicidades Yubis Mi gran amor Te lo dice César Juárez Para ti Corazoncito Soy Que bailen las blancas nieves Ya saca otro paso Dice mi compadre Está bien, güey Ya ves cómo te ves de repente En mi escritorio Me sentí a escribir Y en mi dormitorio Me puse a ser El sabor de mis tierras Te ve En mi escritor Carina, piel Verdugo, paz Y en mi dormitorio Toda la mano en andanio Gracias Las estamos grabando en vivo Mis hermanos Tefe Inseparables de Cholula Werowski, Teve, Anguio Mandoza Chamaco y Casper El voto en la rata Zaragoza Guamanga ¿Dónde está el sabueso? Mascarita Chulo de Light Los NTP Al ritmo de los barrios Garelli Music En mi dormitorio Me puse a llorar En mi escritorio Me sentí a escribir Llegó el poderoso Bucanitas En mi dormitorio Me puse a llorar En mi escritorio Marrana, la gente De San Manchito, Sarabia Justicieros Uy, ¿cuándo andas? Al leer esa carta No vayas a llorar Todo el barrio López Son recuerdos de mí Hasta el cielo Cuando andas más Al leer esa carta No vayas a llorar Y sus hijos Y Ale Se llama la carta Despierta Ya pone a bailar Ya pone a bailar Yo me sentí a escribir En mi dormitorio Me puse a llorar En mi escritorio Me sentí a escribir Y en mi dormitorio Me puse a llorar La hermosa carta La vano de las mochilas ¿Cuándo andas? Al leer esa carta No vayas a Baluchina, bimbo Giraba, tuerca Y Ale Recuerdos de mi grana Miurga, chipileño Guachote Guachote Teresa Carta Mugli, chaparro, excelsa Machetes Solo son recuerdos Toda mi banda de San Andrés Desgracia Para que no goces Chorita ingrata Adiós 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 me despido Ya no volveré En el firmamento Te digo adiós Adiós me despido Ya no volveré En el firmamento Te digo adiós Adiós me despido Vídeo Todo 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 Adiós me despido